Bien iré al grano con esto. No sé si ustedes sabían, pero la canción de Final Escape tendría, o tendrá una versión jugable oficial. No hablo de estas versiones fanmade, sino de un modo oficial ajeno a Versus Sonic.exe, en el que incluso en la wiki de dicho mod en cuestión tendríamos estos conceptos de los sprites de Cinefence. Si vamos a la sección de música en la página del mod, y buscamos a Final Escape, en una parte de la descripción de la canción dice que está en su propio mod. Si cliqueamos esa frase nos mandará a otra página en la que se habla de este mod, que en si no dice nada interesante si bajamos en la página, pero si vamos arriba del todo vemos que está dirigido por Comando Death, creador del personaje de Rekital. Es más, este mismo usuario publicó un tuit que dice, es hora. Y adjuntaría una captura de pantalla del server de desarrollo de la versión jugable de la corrida final. Pero este tuit es de diciembre del año 2022, casi un año a fecha de publicación de este vídeo, y también tomemos en cuenta que la canción completa salió el 15 de abril del presente año 2023. Y aún no recibimos ninguna noticia de este proyecto y no sabemos que fue de este mismo. Aunque un usuario en Twitter había preguntado sobre ese mod, diciendo lo siguiente. Nunca respondiste mi pregunta si el mod de escape final está cancelado o no. Y el mismísimo Masterbro dijo que no podía responder a eso. Pero con eso podemos deducir que este conchetumare tiene algo entre manos con este proyecto, aunque lo más probable es que esta versión jugable se lo cargue la chingada, es casi seguro de que pase. Pero no por nada hay que perder la fe, ya que es lo último que se pierde dicen por ahí, aunque en lo personal no le veo futuro a esta madre, pero bueno. Lo siento si el vídeo fue muy corto, solo quería dar a conocer este tema y deducir un poco lo que pasó, pero el próximo mes vendrán mejores vídeos y más largos. Yo fui tu furrito AlexGamer07 y nos vemos en la siguiente ocasión, se lavan el pre... ¡Suscríbete al canal!